Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a esta primera edición del programa de entrevistas de la misión cristiana Sendas de Vida. Hoy en esta primera entrevista queremos presentarles a todos ustedes lo que era esta misión, lo que significaba esta misión y lo que sigue siendo y para ello vamos a contar con la participación de la pastora principal de la misión y de todas sus hijas que vamos a ir conociendo ahora una hora. Vamos a dar en primer paso lugar a la pastora Elsie de Osorio. Hola, un saludo para todos los que en esta hora nos están viendo. Gracias por conectarse, gracias por haber sido apoyo en este tiempo para esta misión. Muchas gracias por escuchar cada día los devocionales y cada una de las enseñanzas que se llevan a cabo a través de la misión Sendas de Vida con las personas que han sido añadidas a ese ministerio que es cada uno, cada una de mis hijas, mis yernos y mis hermanos allí también en la Unión Americana y todos los que están allí conectados y todos los que han participado. Yo quiero dar de antemano muchas gracias a todos los que nos han seguido por este tiempo y pues seguimos aquí con el legado que Dios nos dejó a través de nuestro pastor Wilson Osorio, misionero. A través de nuestras vidas queremos seguir llegando allí hasta lo más lejos que nos permitan llegar cada uno para seguir llevando el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Muy bien, muchas gracias pastora. La siguiente persona que vamos a introducir es Adriana Osorio. Buenas tardes Adriana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Bueno, por acá muy feliz de poder compartir otro tiempo con todos los que nos ven. Como decía mi mamá hace un momento, pues gracias por la fidelidad y por la constancia y bueno, aquí estamos dispuestos para esa entrevista. Muchas gracias. Vamos a continuar con nuestra siguiente invitada. Es Angélica Osorio. Hola Angélica Osorio. Parece que tenemos un inconveniente con Angélica. Mientras se conecta Angélica, vamos a dar paso entonces a Alejandra. Hola, ¿cómo estás Alejandra? Hola, bien, gracias. Mucho gusto para los que no me conocen. La tercera hija, no sé qué decir, ¿estamos en vivo? Sí, estamos en vivo, pero no pasa nada. Feliz de estar aquí, todos juntos, reunidos para hablar y recordar un poco cómo empezó todo. Muy bien, muchas gracias Alejandra. Ahora sí, creo que ya tenemos conexión con Angélica, otra de nuestras invitadas. Hola Angélica, ¿cómo estás? Hola Miguel, hola bella familia. Hola a todos, qué rico poder saludarlos. Una vez más, de nuevo por esta instancia, me uno al agradecimiento de mi mamá, de todas las personas que nos han estado acompañando, apoyando de una u otra manera en este proceso que seguimos con la misión senda de vida. Así que un saludo para todos. Un saludo desde el calor de este Santiago de Chile. Muy bien, muchas gracias. En último lugar, vamos a dar la bienvenida a Stephanie. Hola Stephanie, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy saludo. Un saludo para todos los que nos están viendo y están escuchando esta entrevista. Estamos aquí, también desde Santiago de Chile, bajo un calor envidiable. Un abrazo para todos. Muy bien, muchas gracias a todos. Bien, pues como les decía, hoy queremos, con la pastora y todas sus hijas, falta, no ha podido, no puede tener entre nosotros a David, el otro hermano, pero bueno, queremos que conozcan más acerca de la misión senda de vida, porque ya llevamos un tiempo presentes en las redes sociales, los que nos han podido acompañar ya conocen nuestras enseñanzas, conocen todos los servicios, todo el trabajo que estamos haciendo, pero hoy queremos presentarles para que vean más de cerca, que vean incluso pues con imágenes lo que se hacía y lo que se sigue haciendo, porque la misión continúa cuando se hacían esos viajes misioneros, sobre todo en la zona del Amazonas colombiano. Entonces, lo primero, para que puedan verlo de primera mano, todo lo que se hacía, queremos presentarles un video. Entonces, esperamos que lo disfruten y después del video, pues comentaremos, comentaremos más acerca de la misión. Un soldado a casa hoy regresó, y un niño enfermo se curó, y hoy ya no hay más sombras que te curan. Un desamparado se salvó, por causa de una buena acción, y hoy nadie lo repudia. Aleluya, 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 aleluya. Un ateo que consiguió creer, y un hambriento hoy tiene de comer, y un rico dio a los pobres su fortuna. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 Bueno, muy bien, pues este ha sido el video. Espero que les haya gustado a todos. Como ven, eran unas imágenes un poco antiguas, por eso la calidad no era como las imágenes de las fotos que se suelen usar ahora, pero también queríamos con eso poder compartir con ustedes que esta misión es una misión que lleva trabajando en el Evangelio y llevando el Evangelio a todos los lugares de la Tierra durante muchos años. Entonces, Pastora Elsie, lo primero que nos gustaría es que nos compartiese, que nos hable brevemente sobre qué es la misión Cristianas Sendas de Vida. ¿Cuál es la visión de la misión? Bueno, la misión Sendas de Vida fue creada para llevar las buenas nuevas de Jesucristo, donde no ha sido llevado, donde Cristo no era conocido, ahora es más conocido, pero donde en ese tiempo no era conocido, allí se trataba de llevar la misión. Y este fue el objetivo que tuvo nuestro pastor, nuestro misionero Wilson Osorio, siempre su meta, su misión, su visión fue esa, de llevar y llegar a los lugares donde el Señor no era conocido. Y eso creo que, como dice Mateo 28, 19, 19, esta no solamente encomendó, no fue encomendar esta misión para la misión Sendas de Vida y para su familia, sino para todos aquellos que deben cumplir esta gran comisión. Creo que todos podemos ayudar a que se cumpla esta gran comisión. Y como dice, y como dice Primera de Corintios 5, dice, nosotros somos embajadores de Cristo, nosotros somos los que representamos el reino de los cielos, esa era la misión. Y nosotros creo que con el lema que salió allí ahorita que dice, reconciliando al hombre con Dios, ese era el lema de la misión, de poder reconciliar, llevar a los pies de Cristo a muchas personas, a hombres, a mujeres, a jóvenes y a niños, a ancianos, a todos aquellos que tienen la necesidad y reconocen la necesidad de tener, esa era la misión. Y la misión, como está escrito en Abacú 2, 1, 2, dice, escribe la visión, declárala para que corra y aunque tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, aunque tarde, espérala porque llegará. Entonces creo que seguimos, esto fue escrito en el corazón del misionero Wilson, fue escrito y esa visión, cada persona que participó en la misión, sendas de vida, que trabajó al lado de él, que estuvieron apoyándolo humanamente, que lo acompañaron a muchos lugares, que muchas veces aportaron con oración, que aportaron con ayudar para extender el reino de los cielos, cada persona que iba a esta misión tenía que tener la visión que se tiene, porque si no se tiene la misma visión, será difícil hacer el trabajo que el Señor ha recomendado. Entonces, en estos momentos la visión ya es más global, porque ya ahora está llegando a través de los medios virtuales, está llegando a muchos más lugares. Nos hubiera gustado llegar a esos lugares físicamente, pero por toda la situación que en este momento se está presentando, pues ya no es posible ir personalmente, pero estamos queriendo alcanzar allí a aquellas personas a través de los medios virtuales que el Señor nos permite usar en este momento. Entonces, la visión es esa, escribirla, hacerla correr, pero sin duda llegará al lugar donde se necesita que llegue. Para el futuro, esa es la visión, siempre la visión es para algo futuro, a largo plazo, y creo que hasta aquí, por tantos años que llevamos trabajando en la misión, se ha ido extendiendo paso a paso, lugar a lugar, persona a persona. Entonces, esa es la visión. Pastora, yo creo que muchas de las personas que nos puedan estar viendo, seguro que puedan tener una duda, porque, bueno, muchos de nuestros espectadores, pues seguro que se congregan actualmente en iglesias, que normalmente en la mayoría de los casos puedan estar en ciudades de distintos países, pero en ciudades, podríamos llamarlas ciudades modernas o ciudades industriales, ¿no? Incluso en estas iglesias muchas veces pueden llegar misioneros, ¿no? Los pastores titulares de estas iglesias a veces traen a misioneros, pues para alguna acción específica. Entonces, yo creo que hay muchas personas que tendrán la idea de misionero como, que también lo son, como aquellas personas o aquellos grupos de pastores que van a una determinada iglesia en una ciudad industrializada, pues hace alguna función, puede ser alguna función de enseñanza, de fortalecimiento de doctrina, etcétera, ¿no? Pero aquí en el vídeo hemos visto que el tipo de misión que se hacía, pues es otra, es otra completamente diferente. Ahí no se veía ninguna ciudad industrializada por ningún momento, por ningún lado. Entonces, la pregunta, pastora, es si es, ¿cómo comenzaron esos viajes misioneros? Porque entiendo que tiene que ser difícil, ¿no? Lanzarse a lo desconocido. ¿Cómo se empieza ese viaje a esos lugares? Bueno, Wilson empezó misioneros desde que era muy joven en la iglesia, donde antes de casarnos él asistía. Él siempre estuvo yendo a misiones de lugares, aquí le llaman, en Colombia le llaman lugares blancos, donde no hay nada de dónde comenzar, pero ahí reúne personas, iba y reunía personas de una población o de una vereda, y reunía cuatro, cinco, al próximo viaje ya habían diez, y así se iban sumando unos a otros. Esa fue la forma en que empezó. Ya después de que nos casamos ya, pues ya trabajábamos los dos y ya viajábamos los dos a las misiones. Siempre estuvimos viajando los dos. Recién que nos casamos estuvimos muy trabajando siempre en el área misionera, aunque estábamos establecidos en la iglesia, pero siempre estuvimos en lugares donde se había la necesidad. Y cuando se habla de misión, no solamente se habla de misión para con cierto tipo de personas. La misión es para todo, para todo el mundo, para industriales, para indígenas, para gente profesional, para no profesionales, para todo el mundo, porque la misión tiene que ver mucho con programas de fundaciones para niños, para niños vulnerables, para de situación de vulneración, para jóvenes que han caído en drogas, para madres solteras, para todo este tipo de personas se lleva la misión. Entonces la misión siempre es algo muy global, es algo que abarca más de lo que muchas personas piensan, porque es que a veces se confunde la misión que es solamente ir a viajar y pasar la vida y viajar y conocer, no es ir con el firme propósito de cumplir esta obra que nos dejó la palabra allí en Mateo 28.19. Entonces dice aquí en Hechos 1.8, dice que recibiréis poder cuando el Espíritu venga sobre cada uno de nosotros y seremos testigos en Jerusalén. Nosotros empezamos Colombia, los pueblos muy pequeños, allí era como la Jerusalén. Y dice la palabra que en Samaria y en todo el mundo. Allí se fue extendiendo, se fue extendiendo al resto de la tierra. Entonces la misión empezó en barrios de Bogotá, después de que ya estábamos casados empezamos en barrios de Bogotá, en hogares, en todo allí se fue formando la misión. Después se fue extendiendo a otras ciudades. Ya fuimos a iglesias donde se necesitaban misioneros y nosotros estábamos ahí listos para ir a las misiones que la iglesia estaba necesitando, porque la verdad es que la gente poco, no sé si es que no entiende muy bien el tema de la misión o no ama realmente lo que es la misión o no están preparados para lo que es una misión. Entonces por eso siempre nosotros llegamos a una iglesia que ellos supieran el lugar donde éramos misioneros y que queríamos ir a trabajar en la obra misionera en el lugar donde nosotros estuviéramos. Y así de esta manera las misiones llegaron allí a Guainía, a Bichada, a Inírida, a Guaviare, a todas estas tribus indígenas fueron llegando, poco a poco se fue extendiendo, extendiendo, y es que fue un trabajo como de 42 años más o menos con Wilson, fue un trabajo de muchos años y fue paso a paso todo esto. Entonces para hacer una misión se debe tener la misma misión como dije antes. La persona, nosotros fuimos preparados con el Instituto Lingüístico de Verano, estudiamos allí para poder entender allí todo lo que tenía que hacer cada persona allí. Es decir, nosotros un misionero debe estudiar para ser misionero y saber cuál es la visión del lugar donde está yendo. Entonces esto es lo que Dios nos ha pedido a nosotros y eso es lo que seguimos haciendo hasta este momento y lo seguiremos haciendo hasta que Dios nos dé vida en esta tierra a los que quedamos aún de parte de esta familia. Muy bien, muchas gracias por su clara respuesta. Estoy seguro que hay otro hecho que también está llamando la atención a los espectadores y como bien decía usted, pastora del sí, es en los lugares, hasta donde se llegó o por los que se empezó. Había muchos que eran poblados indígenas en los que seguramente la gente ya se está imaginando que hablaban otros idiomas, hablaban idiomas de estas colonias y de estos poblados indígenas. De hecho hemos visto en el vídeo imágenes de cómo se repartían Biblias, cómo se preparaban las Biblias para repartir en esos poblados. Entonces, Adriana, queríamos que ahora que nos compartieses cómo se sentían en esa labor, recordando que hace algunos siglos era muy difícil disponer de la palabra escrita, disponer de Biblias y cómo hicieron para esa labor tan difícil de llevar esas Biblias a esas poblaciones indígenas e imaginamos incluso traducirlas al lenguaje que ellos entendían. Pues sí, fue un trabajo bastante complejo que se tomó pues varios años porque esta traducción pues les hicieron unos misioneros, como comentaba ahorita mi mami, del Instituto Lingüístico de Verano. Ellos se tuvieron que ir a vivir allí por varios años para aprender el idioma, poder hacer la traducción y luego llevarla a Bogotá y a otras ciudades para poder plasmarla en papel y pues hacer las Biblias. Entonces eran unos diferentes idiomas como eran los peapocos, para las tribus de peapocos, de curripacos, de cuibanes, guayabero y guayibos. Entonces eran bastantes idiomas en las cuales pues tenía que cada Biblia ir con un idioma diferente, o sea que se tomó bastantes años. Luego la distribución también fue bastante especial porque tenían que llevar, pues el solo llegar allí pues era complicado porque pues llegar hasta la Amazonas, sabemos el sitio pues tan retirado que es de la capital de Bogotá, y llegar allí pues tenían que ir en avión, luego en lancha, entonces el transporte también era bastante complicado. Bueno, ahora de pronto hay un poquito más de recursos, pero en esa época pues que iba mi papá pues había menos recursos, entonces era casi que un milagro poder llegar allí con esas Biblias y muy bien aceptadas además porque en las fotos también aparece cuando ellos habían recibido cada uno su Biblia y lo importante es que se volvió para ellos, ¿no? Porque poder leer algo en el idioma de ellos me imagino que era pues bastante especial. Muy bien, muchas gracias. Fíjense que cómo estamos repasando, cómo empezó la misión, todo lo que se hacía, esto último, toda la logística que hacía falta para la traducción de las Biblias, para el reparto de las Biblias, de las Biblias, todo esto seguramente requería de pues realmente de un esfuerzo económico bastante grande y estamos viendo que la misión se estaba haciendo en lugares en los que probablemente pues esos recursos económicos no fuesen muy abundantes. Entonces, Angélica, nos gustaría que nos comportases o que nos compartieses qué tipo de ayuda recibió la misión, porque hemos visto también en algunas de las fotos colaboraciones de otros misioneros, entonces me gustaría que nos compartieses eso, qué tipo de ayuda recibió la misión para poder hacer esta gran labor que hacía y que está haciendo. Bueno, sí, obviamente la misión Sendas de Vida recibía apoyo de distintas partes desde el inicio, más que misioneros, ministerios también, que de alguna u otra manera se hacían presentes de distintas formas, una, la más importante que era orando, ¿cierto?, por el ministerio, por la misión, la segunda con apoyos económicos, los cuales no eran frecuentes, en algunos eran esporádicos, y otros que eran apoyando presencialmente el ir al lugar allá donde se realizaba la obra misionera. Obviamente todo esto siempre fue como muy difícil, fue muy limitado porque obviamente haciendo una especie de contexto, Colombia cuando partió la misión y en estas épocas era donde el conflicto interno estaba en pleno auge, había mucha violencia, había muchas dificultades, los accesos a los lugares eran mucho más difíciles que ahora, entonces todo esto hacía que fuera un poco como con las uñas, así era como decía mi papá en algunos momentos, que era un poco difícil también, muchos decían qué linda la labor, qué bonita, chévere, pero obviamente el ir más allá costaba en muchas cosas, entonces obviamente este apoyo fue en algunas partes, fue de personas de dentro de Colombia, que apoyaban cada cierto tiempo, también hubo una misión que se llamaba Misión para el Tercer Mundo, de Fear World Mission, que era de Corea, de Corea del Sur, en ese momento un ministerio que quería apoyar, una iglesia, un ministerio de este tipo en Colombia, aparecieron ellos, ellos estuvieron apoyando durante un tiempo, a través de recursos, mediante los que se pudo llegar a estas zonas que eran súper recónditas, eran muy difíciles de llegar, entonces ese apoyo venía de distintas partes, de distintas formas, y así era Dios, como que en ese momento cuando uno veía que algo iba a ser como permanente, desaparecía, luego aparecía otro, pero obviamente siempre el Señor sostuvo esta obra, siempre estuvo allí de una u otra manera, había un proceso de recolección de muchas cosas, la preparación para cada viaje misionero llevaba un tiempo, llevaba un recurso, llevaba personas, mucha oración, porque era incrustarse en la propia selva o en la montaña durante un tiempo, y eso requería de muchas cosas, hubo personas que apoyaron de una u otra manera, gracias a Dios que se pudo dar bastantes iglesias, y llegar a personas que nunca habían escuchado la palabra de Dios, obviamente esto es de valientes, esto es de valientes, porque obviamente hasta muchas veces mi papá tuvo que viajar solo, porque para no arriesgar también la familia, porque por lo mismo la violencia, había situaciones muy complicadas, nosotros vivimos un tiempo en un pueblo donde la violencia estaba, era pan de cada día, entonces tuvimos que luego movernos de ese lugar, entonces en ese proceso hay que hacer, a lo que voy a hacer, ciertos sacrificios personales, que también implican el poder seguir en esa misión, pero gracias a Dios siempre había personas, ministerios que apoyaban este proceso. Muy bien, muchas gracias, como nos has podido compartir, Angélica, la misión tiene un carácter muy importante, y es ese carácter familiar, entonces la siguiente pregunta va a ser para Grecita, para Alejandra, Alejandra, hemos visto en el vídeo algunas fotos familiares, sobre todo al final, o incluso también fotos repartiendo regalos a los niños, o incluso alabando toda la familia a Dios, ¿cómo es ese carácter familiar de la misión? Bueno, primero decirte que la misión Sendas de Vida, nacida en el corazón de Dios, no fue constituida solamente por una sola persona, sino por nosotros como familia, siempre tuvimos una participación constante, en momentos diferentes y de diferentes maneras, llegando a otras familias, lo hacíamos de la siguiente forma, nuestras vacaciones familiares se convertían en, misiones evangelísticas, llevábamos presentes regalos a los niños, y detrás de cada niño había una familia, compartiendo el mensaje de salvación, y del amor de Dios, en los servicios todos participábamos, instalando equipos, convocando, repartiendo tratados, cantando, la misión siempre tuvo, un carácter familiar, y yo recuerdo que eso es desde que tengo como 6 años, más o menos. Muy bien, muchas gracias Alejandra. Vamos a seguir profundizando un poquito más en esta idea familiar de la misión, este futuro es la menor de la familia, en tu recuerdo, ¿cómo es la vida de una familia misionera sobre todo? Como habéis ido viendo, que pasaba mucho tiempo fuera de casa, llevando el evangelio, porque estamos hablando a lugares de difícil acceso. ¿Cómo es esa vida? ¿Cómo se sabe ese tipo de vida? Bueno, mira, muchas veces lo que contaba mi hermana Alejandra, era que nosotros viajábamos en familia, y era parte de nuestra dinámica de familia misionera. Yo creo que el poder dar fue el principio de nuestras vidas, o sea, yo creo que nos enseñaron a dar tiempo, a dar amor, a dar muchas cosas, y sacrificar un poco la comodidad por los demás. Y cuando nos quedábamos en casa, cuando nos quedábamos con mi mamá, yo creo que la dinámica de una familia cristiana, y de una familia misionera, es totalmente diferente a la de una familia normal, o sea, pues no digo como una familia que no tenga este tipo de dinamismo. Mi mamá se levantaba a las 5 de la mañana a orar, desde que tengo memoria, mi mamá se levantaba a las 5, y yo creo que ese respaldo en oración era supremamente importante para mi papá. La ausencia de mi papá, muchas veces sentíamos que compartíamos a mi papá, y el amor de mi papá en diferentes lugares. Entonces, aprendimos a ser desprendidos en lo que dábamos, más no en amor. Nosotros tenemos un amor muy de familia, pero aprendimos a saber que nuestra familia se podía ampliar hasta donde mi papá podía ir. las veces que iba solo, o que nosotros también éramos extensiones de sus brazos familiares, y misioneros. las dinámicas de la tarea, la comida, todo sigue siendo lo mismo, pero nos uníamos siempre en oración y en devocionales, en una fortaleza increíble, porque yo creo que las oraciones y el amor en contacto, había muchos meses que pasaba una semana y no nos hablábamos con mi papá, porque pues era muy difícil, y después nos enterábamos de todas las aventuras que él tenía en parte, porque muchas eran aventuras y otras eran testimonios de vida, donde Dios lo había cuidado, de violencia, de secuestros, y donde él tenía muchos testimonios después para darnos, y yo creo que eso nos alimentaba un poquito la ausencia que teníamos en ese momento con mi papá. Muy bien, muchas gracias, vamos a volver por un momento al trabajo de la misión. Yo creo que la gente que nos está viendo también se preguntará con qué se encontraban cuando llegaban a esos poblados, sobre todo las primeras veces, porque seguramente hay gente que esté pensando que eran poblados en los que, bueno, pues previo a llegar el Evangelio de Cristo, probablemente hubiese, pues bueno, la implantación de otras muchas religiones, otras muchas ideas. Entonces, pastora, ¿cómo recibían las personas en estos poblados la palabra de Dios? ¿Se encontraban con mucha idolatría? Bueno, sí, claro que sí, porque el colombiano pues es muy dado a la idolatría. El colombiano tiene mucha idolatría, tiene mucho, este tema de la idolatría en Colombia era fuerte, ya ahora ha bajado un poco, pero pues antes era muy fuerte y esa era una de las oposiciones que nosotros teníamos porque nos hicieron en muchas ocasiones en varios lugares la vida imposible, quitaban la luz, hacían muchas cosas para evitar que la palabra se enseñara allí. y realmente la persona pues recibía con expectativa. Nosotros nos íbamos siempre sabiendo que el que respaldaba era a Dios y se enfrenta uno a muchas cosas desconocidas como toda la idiosincrasia de un pueblo. Y la idiosincrasia de un pueblo tiene que ver con costumbres, su cosmovisión, su cultura, todo lo que hay que conocer para poder llevar el evangelio con efectividad, porque de acuerdo a la cultura, a la visión, a la cosmovisión de ellos, a la manera de pensar de ellos y de ver el mundo, tiene uno que llevar el evangelio de acuerdo a cómo ellos viven. No podemos ir a llevarle un evangelio que ellos tienen mucho tema de ellos lo abstracto, poco lo asimilan. El amor ellos, o sea, el amor para ellos es como un poquito difícil entenderlo. Para el perdón, todo esto es un poquito porque son palabras que para ellos no son muy comunes. Entonces nos encontramos con muchas cosas desconocidas y por eso mismo es que yo hacía énfasis ahora que el misionero debe prepararse para este tipo de situaciones, para saber cómo va a transmitir el evangelio a las personas que tienen todo este tema de idolatría, de cultura, de toda la idiosincrasia que tiene que ver con un pueblo. Entonces allí, ¿qué pasa? Allí no solamente hablamos de idolatría, de ídolos, de estatuas, sino que hay otro tipo de ídolos. El amor al dinero, el amor al apego a las cosas, a la tierra, el apego, el amor a los hijos, que a veces se coloca más en primer lugar más que a Dios. Entonces son temas que hay que tratar con mucha sabiduría para poder llegar al corazón de ellos. Es un tema bastante complicado y muchos de ellos recibían con expectativa, otros con oposición, otros con inquietud, otros con rechazo también, pero al poco tiempo de estar allí llevando ya que uno iba varias veces, ya lo empezaban a conocer. Y Wilson fue una persona muy diplomática para llegar a las personas, era muy abierto. Él entraba fácilmente también al corazón de las personas. Entonces ya lo empezaban a recibir con más amor, ya le abrían las puertas, ya esas personas que eran rechazo, ya uno las veía congregándose con el resto de personas que estaban a la expectativa. Haciendo una comparación o siguiendo con las comparaciones, para que la gente, simplemente para que la gente acabe de conocer completamente la misión, podríamos comparar cómo son los templos físicos, las iglesias físicas en el día de hoy. Seguramente muchos de los que nos están viendo puedan estar congregándose en iglesias, incluso a lo mejor algunos de ellos, pues con grandes construcciones, muy grandes, incluso a lo mejor en estadios de fútbol, o edificios muy modernos, con mucha gente. Y en el vídeo hemos podido ver también cómo se construían algunas de las iglesias en esos poblados, algunas de las iglesias ya finalizadas y ya construidas. Entonces, ¿cómo es esa experiencia de construir en esos lugares tan inaccesibles con los recursos que se contaban, construir esos templos físicos, esas iglesias físicas? Bueno, sí, fue una experiencia realmente maravillosa, porque la gente después de conocer al Señor, ellos querían darlo todo, su tiempo, de lo que tenían en esos lugares. Entonces, con eso se construían las capillas, las capillas se construían con el material que había en el lugar, que es la palma, que es la madera, y las iglesias, pues, muy rara era la que tenía un piso de cemento, otras tenían solo tierra, y las bancas de donde ellos asentaban, a veces las hacían ellos mismos, no era la comodidad de las bancas que hay en una ciudad que son suaves, que se puede estar mucho rato ahí, eran bancas de madera totalmente sin nada que suavizara. Entonces, era maravilloso ver cómo la gente se disponía para ir allí a trabajar y hacer lo que tuviera que hacer en aquel lugar. Entonces, se utilizaba el zinc casi nunca porque era costoso y no se podía invertir mucho en esto, pero la palma sí se daba, las enramadas que le llaman, y todo se hacía así. Sí, entonces era muy, y si hablamos de la iglesia, lo que es la vida espiritual de la persona que nosotros somos la iglesia, ya eso fue algo extraordinario y maravilloso porque realmente ver a una vida cambiada, ver familias cambiadas, ver gente cambiada, ese es el único milagro que solo lo puede hacer Dios, de ver las vidas transformadas por el poder de Dios, para seguir, para amar a Dios. Y cuando yo, a una, hace poquito estuvimos con Stephanie allí antes de venir para acá, estuvimos allí, pues la gente se ve con tanto anhelo de seguir al Señor, con ese amor que hay en sus corazones para seguir a Dios. Entonces, todo eso es ver el poder de Dios, cómo Dios se mueve con milagros, con señales y prodigios a través de vidas cambiadas. Muy bien, yo creo que nuestros espectadores tienen que tener otra curiosidad, o al menos yo la tengo. En el vídeo hay muchas de las fotos que hemos visto que son fotos durante el día, donde el sol pues daba la luz suficiente. Pero bueno, hay un tiempo muy importante también en la vida cristiana y es el tiempo de las vigilias, que son por la noche y en estos lugares normalmente pues a lo mejor la luz puede escasear un poco. Entonces, Adriana, ¿cómo se organiza en el Amazonas una vigilia? Pues difícil porque, bueno, yo nunca estuve en el Amazonas realmente con mi papá, pero sí estuvimos en unos pueblos del Tolima que era otro Amazonas. Porque había que caminar horas, porque no había acceso para vehículos de ninguna manera. Caminábamos por horas hasta que llegábamos allí, estaba la gente esperándonos. Muchas veces había que pasar de pronto partes húmedas de quebradas o pequeños ríos. De noche tuvimos que perderle miedo a todos los bichos animales, lo que hubiera por ahí, porque realmente pues era muy verde todo, me imagino que habrían culebras, pero pues uno no pensaba en esas cosas. Y cuando llegábamos allí pues estaba la gente esperando con sus lamparitas, con unas lamparitas de estas a veces de gasolina, a veces no tenían nada, hasta que mi papá ya pudo comprar una planta eléctrica. Entonces era con la planta eléctrica que lo organizaba hasta películas. Que yo no sé cómo hacía para proyectar las películas en una tela blanca. Y la gente era, haz de cuenta, como el cine de verano allí en el Tolima. Entonces se ponía toda la gente en una plazoleta y entonces ahí transmitían las películas. Era increíble, yo no sé cómo se logró eso, pero era el cine para ellos. Imagínate gente de campo que nunca ha tenido acceso a la ciudad, a ir a un cine, pues eso era espectacular para ellos. Entonces era bien bonita la experiencia. Hoy en día uno lo piensa y es que era algo casi que increíble llegar hasta allí, esas vigilias y la gente como siempre tan contenta y no tenían dinero. Entonces, claro, después de regreso, los que iban allí, que vivían en otro sitio, entonces ese Land Rover pareciera una flota. Porque hasta en el techo iba gente y le daban a veces a mi papá gallinas, plátanos. Entonces la gallina y los plátanos amarrados adelante y la gente arriba en el techo. Yo no sé ese coche cómo se movía con tanta gente, pero bueno, era así. Era algo como de película. Era muy bonito. Oye, Angélica, explícanos una foto un poco curiosa que hemos visto, que había ahí, no sé en qué lugar sería, pero tenía pinta de selva. Y había unos cuantos señores con traje, con rasgos asiáticos. ¿Quiénes eran esos señores? Ah, esa foto fue tomada cuando mi papá tuvo un viaje en el año 93, fue eso. Fue invitado con varios ministros del Evangelio a una reunión que hubo, si no me equivoco, fue en el mismo Corea, sí, allá en Corea. Fue esa reunión y pudo compartir con muchas personas allí, conocer de la obra misionera en distintos países, de la India y de distintas partes y aprender un poco también, compartir experiencias. Y bueno, esta obra, este encuentro organizó la misma misión para el tercer mundo. Y la persona que está allí, una mujer alta, cabello claro, ella era la persona que traducía para mi papá, que hacía todo el proceso de traducción, porque obviamente todo era en inglés y en ese momento pues mi papá no manejaba el idioma. Entonces, esa fue la reunión. Fue una, estuvo como un mes aproximadamente, si bien recuerdo. Nos contó de las experiencias tan hermosas de estar tiempo entero buscando de Dios y buscando el propósito para estos distintos países. Lo común eran todos esos países que eran países normalmente en conflicto, con una situación pues bien complicada, social y de toda índole. Y esa foto fue tomada allí con ellos. Por eso los rasgos tan distintos de todas las personas de las fotos, que habían en la persona del África, de Corea, de mi papá. Pero mi papá no era muy emblemático de Colombia porque era rubio, ojos azules, no hacía la representación del colombiano como tal, pero bueno, ese era el propósito de esta reunión, tener en cuenta experiencias de distintas personas de países. Y seguro que en todos esos viajes, en todo ese tiempo de misiones que pasabais juntos como familia, seguro que ocurrieron muchas anécdotas divertidas. Alejandra, compártenos alguna de estas anécdotas que pudieron suceder. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, si me ayudan, genial. Porque hubo muchísimas anécdotas. Levántela, bueno, levántela. Ya, cuéntenme una y yo cuento otra así cortica. Cuéntenme, plaquita. Bueno, yo me, ahora que estaba contando, Adriánita, de las experiencias de las vigilias, yo amaba las vigilias, era como un tiempo tan hermoso, era como llegar y ver a la gente siempre dispuesta, caminando horas enteras, pero así muchas horas. Me acuerdo de una de las caminatas que no sé, ahora yo era muy pequeña, no recuerdo cuánto tiempo fue, pero me acuerdo que íbamos caminando en silencio y veíamos en la montaña de al lado, que nos decían que no encendieramos las luces, que no encendieramos las luces porque por ahí transitaba la guerrilla, la guerrilla que era el grupo armado colombiano, violento, agresivo, que no podíamos encontrarnos con ellos, entonces teníamos que caminar bajo la luz de la luna sin hacer, no más la más pequeña ruido, sino todo callado. Y me acuerdo que mi mamá, como eran sus primeros viajes misioneros con nosotros, llevaba una maleta muy grande y entonces una persona que iba viajando con nosotros se ofreció a ayudarle a llevar la maleta, pero era todo esto en silencio y era una maleta de estas antiguas grandes como baúl y me acuerdo que se tambaleaba con la maleta y no podía hacer ruido porque la guerrilla estaba cerca, entonces me acuerdo mucho del señor cargando la maleta y tratando de no caer y no hacer ruido porque obviamente pues era un viaje caminando por muchas horas por montaña arriba hasta llegar al Alto Camacho, como dice Alejita, y allá pues tener un tiempo hermoso a pesar de todo el trabajo previo, llegar allá y poder compartir como familia, con familia cristiana, ¿no? Con toda la gente que nos esperaba allí, porque además el saludo y la bienvenida de las personas era tan linda que se te olvidaba todo, te recibían con un caldo de pollo, con pan, con todo muy rico, y empezábamos toda la campaña y la vigilia, lo que fuera, nosotros disfrutábamos mucho, mucho ese tiempo, la verdad que era así, era muy hermoso el tiempo de compartir con ellos, me acuerdo de muchas más, pero ahora en el instante me acuerdo de eso. Hay muchas, hay muchas historias lindas, y por ejemplo, recuerdo mucho la expresión de la cara y la gente, cómo lo recibía con tanto amor y con tanta emoción, cuando decían, viene la familia del pastor Wilson Osorio, el misionero Wilson Osorio, y ya nos tenían invitaciones a almorzar, sancocho, tanto que terminamos con dolor de barriga, sí, muy lindo, muy lindo, esa época fue muy linda, lo bonito es que era, como yo te decía al principio, se constituyó la misión Sendas de Vida, no solo por una sola persona, sino por la familia, solamente que nos vivimos enteras, mucho tiempo después que estábamos dentro de una misión, teníamos cinco o seis años, no estábamos ni por enterados, que estábamos dentro de una misión, y que iba a seguir, imagínate, tantos años y todavía, muy lindo, y cómo marcó nuestras vidas, todas esas, no sé, campañas misioneras, vacaciones, mezcladas con bautizos, con todo, entonces, muy lindo, pero, lo lindo es que, nosotros en algún momento, tal vez nos fastidiamos, porque queríamos estar en otras, otras actividades, no misioneras, con los amigos, o viajando en piscina, no sé, ir a piscina con los amigos, pasar como diferentes momentos, y en realidad, como que no hubo esos momentos, siempre fueron misiones, y tal vez, sí, en algún momento, nos sentimos como, como que estábamos perdiendo, tal vez, juventud, pero no, al contrario, estábamos ahora ganando, y yo me doy cuenta, ahora que, que estamos recordando todo esto, ahora me doy cuenta, de lo valioso, que fue ese tiempo, y cómo nos marcó hasta esta época. Sí, tiene que ser, es algo impresionante, es decir, yo me imagino también, que tiene que ser muy diferente, cuando, cuando llegaba vuestro papá, de estas, misiones, y que os contaba, porque claro, la mayoría de nosotros, pues a lo mejor, pues nuestros padres, han tenido trabajos seculares, normales, vamos a decir, nos podemos imaginar, pues cuando vuelven de la zona de trabajo, que nos cuentan, pero cuando llegaba, el misionero Wilson, de las misiones, es que, ¿qué os contaba? ¿Qué cosas os contaba? Es que, era como tener a papá, Indiana Jones, o MacGyver, algo así, porque normalmente, había muchas historias, para contar, de parte de él, creo que muchas, las contó desde el lado positivo, para que no nos preocupáramos, porque normalmente, donde iba, estaba como guerrilla, y, y ataques, a los pueblos de guerrilla, y esas cosas, tal vez, no las contaba, así como, en algunas veces, lo pudimos vivir y ver, pero, mira, yo, lo primero que siempre recordé, mi papá, o que siempre recordaba, que contaba, era esto, que estaban diciendo mis hermanas, de cuando llegaba a algún lugar, porque, definitivamente, la gracia de Dios, estaba con mi papá, mi papá, siempre cuando llegaba a algún lugar, esa noche llovía, era algo muy extraño, pero, siempre, así fuera de vacaciones, o fuera de misiones, esa misma noche llovía, entonces, él siempre tenía un milagro, para contar, cuando llegaba a casa, normalmente, son cosas que son extraordinarias, como, sanidad de enfermos, o, literal, sé que con mi mamá, vivieron, otra multiplicación de los peces, donde salían del río, y cosas que, uno dice, son para escribir un libro, y tal vez, no todo el mundo lo creería, porque son cosas increíbles de creer, contacto con animales, ya nosotros tuvimos, muchas mascotas, y ninguna fue normal, mis hermanas, tenían que pasear una gallina, cuando tenían como, 13 o 14 años, en plena adolescencia, porque mi papá, se las llevó a casa, tuvimos chiquiros, tuvimos venados, loros, arrendajos, que son otro tipo de pájaros, tuvimos un cuatí en casa, tuvimos, muchos, muchos animales extraños, y creo que era parte, como de la experiencia, de, de todo lo que él traía, eh, traía historias, y traía como, eh, frutas, diferentes, traía, todo tipo de frutas, llegaba con plátanos, teníamos, normalmente teníamos un campero, que era un carro, que llegaba donde, no llegaba nada más, llegaba mi papá, y el campero, era todo lo que llegaba allá, y llegaba con plátanos, que le habían regalado, bultos de aguacates, y un animalito extraño, siempre, que llegaba de, de sus viajes, y llegaba con carne, de las cacerías que tenían, de los pescados, de todas estas cosas, que, que realmente es como un mundo, totalmente diferente, y él traía, de lo que le daban, en esos lugares, que, que lo daban con mucho amor, y lo traía a casa, para que, para que supieran que, él, pues, solo que él nos había estado pensando, y que nos amaba, y sino que, habían personas que siempre estaban dispuestas, a, a conocernos, y a, a esperarnos, a que volviéramos a esos lugares, a, a compartir de Dios, era eso, eh, yo me estaba acordando, de las historias que, que, muchas historias, mis hermanas las cuentan, de cuando eran pequeñas, yo, en, nosotros nos llevamos, ocho años, entonces, yo en ese momento no estaba, y en algunas, estaba muy pequeña, pero, me acuerdo mucho, de las historias que mi papá traía, como, aventuras de, ya del Amazonas, de la selva, de dormir, y escuchar al tigre, rodear el lugar, la maloca, donde estaba durmiendo, eh, el contacto con la guerrilla, personas que, que dejaban de sembrar coca, y dejaban de sembrar, eh, cultivos ilícitos, eh, por cambiar su, su estilo de vida, convencidos, y con una convicción completa, de, del amor por Dios, y eso era lo que, las historias que más nos llenaban el corazón a todos, ¿no? Yo creo que no solo a mi papá, sino, sentir que este sacrificio del tiempo, y de, que mi papá no estuviera en casa, pero trajera esas historias, era como, espectacular, o sea, era como, una luz, eh, y un nuevo permiso, para que volvieran, tenía permiso de la casa, y tenía permiso de mi mamá, y de todos, para que volviera otra vez, a viajar, porque, eran historias, de cambios de vida, de personas que viajaban en, en lancha, en canoas, sin, sin motor, sino, solamente, con la, con el, con el, como, con la fuerza del río, tres y cuatro días, para llegar a una vigilia, eh, personas que traían, los enfermos, tres y cuatro días, en el río, para poder llegar, a la siguiente comunidad, donde sabían que mi papá estaba, entonces, esas historias, son, conmovedoras, porque, no solamente son personas, que carecen de cosas materiales, porque al final, esas cosas materiales, nosotros, siempre, se iba más allá, de las cosas materiales, por hacer, por dar, y, creo que, ver esta pasión, de las personas, que querían, ir a tener, no un contacto, con mi papá, sino, un contacto, con Dios, y sabían, que estaba, tres, cuatro días, río bajo, ellos, iban allá, a buscar de Dios, y llegaban, sin comida, con hambre, pero sobre todo, con un hambre espiritual, más grande, que sus necesidades físicas, y materiales, y creo que, eso, es apasionante, yo creo que, por eso, mi papá, volvió, tantas veces, yo creo que, por eso, las personas, que vieron, esa pasión, por Dios, y por llevar la palabra, fueron las que nos apoyaron, las personas, los coreanos, Bec, todos ellos, que, en algún momento, nos apoyaron, económicamente, como familia, y como iglesia, para que mi papá, pudiera llevar la palabra, de Dios, a donde fuera, las personas, que dieron, hasta cosas pequeñas, para que se pudieran, llevar regalos, útiles, escolares, mi papá, en algún momento, estaba pensando, en llevar camillas, para cuidar enfermos, o sea, tantas ideas, de cubrir, tantas necesidades, pero sobre todo, siempre traíamos, la experiencia, de regreso, de unas historias, de gente, con un hambre inmensa, por Dios, que estaban dispuestas, a cruzar caminos, a caminar vías, a ir en lancha, a tener contacto, no con mi papá, sino un contacto, pequeño, con alguien, que les trajera, un poquito de Dios, que era lo que ellos, necesitaban. Muchas gracias, pues ya estamos, llegando al final, de la entrevista, yo creo que ha sido, un tiempo muy provechoso, porque ahora, creo que la gente puede, conocer, la misión, Sendas de Vida, desde otro punto de vista, más cercano, y con más detalle, de lo que se hacía, y de lo que se sigue haciendo, y antes de cerrar, a mí me gustaría, que cada una de vosotras, si queréis, compartieseis, pues una, no sé, una breve reflexión, un breve mensaje, algo que queráis, como parte de la misión, Sendas de Vida, transmitir a, a todos nuestros, espectadores. Si queréis, pues podemos empezar, por, por la pastora, en sí. Bueno, sí, yo creo que, el lema, Wilson tenía un lema, y era, para trabajar en misiones, se necesitan muchas personas, unas que oran, y eso es importante, planear todo lo que planeamos, planearlo siempre en oración. Él siempre decía, siempre que vamos a salir a misión, siempre hay que orar, desde antes, en el momento, y después, y estando en el momento de misión. Otra cosa es, bueno, para pedir el respaldo de Dios, ¿no? Se hace la oración. Otra cosa es que el Señor ponga, columnas financieras, para que esto se siga, llevando a cabo, y, y, trabajar con lo que Dios pone en nuestras manos, para poderlo hacer. Y, y, esas, y, esas personas que, que también quieren ir, que sean comprometidas, y determinadas, comprometidas, determinadas, fieles, para, y ser persistentes, para continuar con ese trabajo de misión, porque hay mucha gente que empieza misiones, pero quedan en la mitad del camino. Entonces, es seguir con ese trabajo de misión, porque Dios, estas son palabras que él decía, eh, Dios al que llama equipa, y un pueblo sin visión perece. Entonces, Dios al que llama equipa, y un pueblo sin visión perece. La persona siempre tiene que tener visión, y aquí estamos hablando de la visión de Dios. Para que la iglesia no perezca, siempre tiene que tener una, una visión y enfocarse en Dios, y para dónde va. Esa es una de las cosas importantes que se necesitan. Entonces, nuestro trabajo realmente es planear, y Dios nos lleva más allá de lo que nosotros hemos planeado, cuando lo hacemos en oración. Por años, realmente yo he visto el poder de Dios, eh, que ha ido más allá de lo que nosotros hemos pedido, e imaginado, eh, y ha ido siempre más allá, siempre el Señor fue más allá. con sus altos y sus bajos, pero siempre el Señor fue en el momento, porque Él nunca llega antes ni después, sino que llega en el momento oportuno. Y, y Wilson no solo, no solo entregó la vida de Él, sino que entregó una familia, también porque la familia tenía que sacrificarse. Ya cuando mis hijas empezaron a crecer, pues yo ya dejé de acompañarlo a Él, porque yo tenía que estar pendiente de, 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 de cada una de ellas, de estar pendiente, para que, eh, porque yo no podía estar llevando salvación a otros, y tal vez mi casa, eh, fuera de, fuera de, de control. Entonces, Él iba, pero siempre estábamos en la iglesia, orando, había gente, orando por la misión específicamente dentro de la iglesia, y no solamente entregamos la, la vida a la obra del Señor, sino que Él fue una de las personas que entregó todo lo que tenía, todo, economía, todo lo entregó para la obra del Señor. Y yo doy gracias a aquellas que personas que aportaron, pero, Él fue de los que más salió de su propio peculio para, para fortalecer y para llevar la obra misionera. Eso fue, eso es lo que puedo decir. Muchas gracias. Adriana, un último mensaje para la iglesia, sendar de vida. Bueno, yo creo que lo que dice mi mamá, realmente, la oración es poderosa. Nosotros debemos apoyar en oración, así no conozcamos a misioneros, orar en general por ellos, porque es un trabajo que realmente, sabiendo cuando estás tan cerca de ello, sabes lo arriesgado que es, sabes el compromiso tan grande que es. El otro día escuchaba yo a un pastor que decía, le hicieron una pregunta, como en una entrevista, y le preguntaron que qué pasaba con los indígenas. me llamó mucho la atención porque hay mucha gente que no quiere ir a esos sitios, pero siempre el señor tendrá algún elegido para ello, como fue, pues, mi papá. Y entonces, yo sé que, yo estoy completamente segura, que muchísimas de las personas que quedaron allí, que conocieron de Dios, ellos están dando su fruto en este momento. Estoy absolutamente segura de ello. Y me siento también muy feliz por ello, pero hay que seguir orando. Así mi papá, así nuestro padre y el esposo y mi mamá, ya no está, pues, aquí en esta tierra con nosotros, pero hay que seguir, para que, seguir orando para que ese trabajo siga dando su fruto, porque la palabra debe cumplirse, para que todas las personas conozcan de Dios. Y otra cosa es que tal vez nosotros no tenemos que viajar a la selva, pero si vivimos en una selva de cemento, en la cual muchísimas personas necesitan de Dios, muchísimas personas necesitan de amor, muchas personas están solas, rodeadas de gente, pero solas. Mucha gente está necesitando una oración, una palabra de ánimo, una expresión de cariño, de afecto. Entonces, no simplemente dejar ese trabajo a los demás, a los misioneros, a los pastores, nosotros también podemos hacerlo, donde quiera que estemos, en nuestro trabajo, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de estudio, donde sea que estemos, nosotros también podemos ser de esas personas. Muchas gracias. Angélica, una última reflexión para los espectadores. Bueno, como dice Mateo 28, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. El Ministerio de Sendas de Vida, la misión Sendas de Vida, obviamente está en un proceso de oración y de pasar de un ciclo a otro, porque con la partida de mi padre viene un ciclo nuevo, una etapa nueva. Y en este momento, obviamente, todo lo que estamos haciendo con tanto amor hacia Dios, de llevar el Evangelio a través de las redes, a través de las distintas actividades que estamos realizando. También requiere de bastante oración, también requiere de dedicación y también el apoyo que pueda realizarse desde esa medida de que podamos nosotros germinar, dar fruto, dar fruto de lo que todo lo que mi padre sembró, también es un desafío y también requiere de mucha oración y apoyo en ese sentido. Nosotros evangelizamos con nuestra vida, ¿cierto? Con todo lo que hacemos. Esta mañana leía en una parte que no lo encuentro ahorita donde decía que nosotros debemos hablar, obviamente, con nuestra vida, con lo que hacemos y hablaremos o hablaremos la palabra cuando ya sea necesario, queriendo con esto decir que hablamos más con nuestra vida, no solamente esperar a que solamente las personas que tienen un ministerio delegado hablen de la palabra de Dios, hablen del mensaje de salvación, sino que nosotros, desde todo lo que hagamos, somos líderes en donde estamos y que podamos llevar la palabra de Dios con la persona que me encuentro en el bus, con el que va en la calle, llevar siempre una palabra porque uno va caminando y va viendo tanta gente carente de amor, gente con un vacío impresionante, entonces, mucho hemos escuchado que estamos en los últimos tiempos, no lo sabemos, solamente Dios lo sabe cuándo será ese tiempo, pero sí tenemos que aprovechar todas las oportunidades que tenemos para hablar de este mensaje tan hermoso que es la salvación, con el poder que las personas puedan vivir el reino de Dios aquí en la Tierra en todo momento, eso es, básicamente. Muchas gracias. Alejandra, no sé, hemos visto por ahí por el fondo a Uripo, no sé si ambos nos podrán dar una experiencia. Sí, es que hay algo que me gustaría que participara en algo que me gustó esta mañana, que, perdón, habla, habla. Ven, acércate. Buenas noches, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, bueno, sí, hay un mensaje, hay un mensaje que sí, creo que es importante compartir. En realidad son dos cosas muy relacionadas con un episodio que pasó cuando, cuando partió el Señor Jesús, le dejó el gobierno a los, a los discípulos, y en el justo instante cuando el Señor Jesús fue al cielo, los discípulos tomaron una decisión y aparece en el libro de Hechos y esa primera decisión tenía con llenar esa silla vacía, con llenar ese, 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 nombrar ese último apóstol que había dejado Judas y Pedro tomó la iniciativa y decía, bueno, qué se necesita para, cuáles son los requisitos para llenar esa silla vacía. Entonces, dicen Hechos en el primer libro del capítulo, versículo 21, dice, es necesario, pues, que los hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautizo de Juan hasta el día en que nosotros, entre nosotros fue llevado arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, el requisito para ser apóstol en ese momento era que tuviera antigüedad laboral, una antigüedad siguiendo al Señor y también fuera conocido en el medio. Y ahí, en ese momento, todavía no haya llegado el Espíritu Santo. Y después de que llega el Espíritu Santo, después de que llega Pentecostés, los mismos, ya doce conformados, tuvieron que tomar otra decisión. Y la decisión era porque se estaba presentando un problema en que no le estaban dando, no estaban atendiendo a las viudas de los griegos. Pero en este caso, ya los doce habían recibido el Espíritu Santo. Y para nombrar a esos siete diáconos, los requisitos ya no eran ni tener antigüedad laboral, ni tener ni ser conocido. Los requisitos eran que esta persona tuviera buen testimonio, como lo decía Angélica, que esta persona fuera llena, esas siete personas fueran llenas del Espíritu Santo, que estas siete personas tuvieran sabiduría y que estas siete personas obviamente fueran elegidas entre ellos. Entonces, me llamaba mucho la atención ver el impacto de una decisión tomada cuando el Espíritu Santo está presente. Primero, nombraron a un apóstol que era una base estructural de lo que era la organización de la Iglesia de Cristo, en donde los requisitos únicamente era tener una antigüedad laboral y ser conocido entre ellos, y por otro lado estaban buscando unos diáconos que no tenían una función tan importante porque solamente se iban a dedicar a salir al mercado, comprar a la placita unas cebollitas, unas papitas, pero estas personas sí tenían que tener una vida espiritual íntegra. Y me llama la atención que haya pasado eso porque uno pensaría que para un cargo tan importante como un apóstol se necesitaría más un currículo espiritual más allá que un tema puramente natural. Sin embargo, estos siete diáconos que tenían que salir a la plaza a comprar la cebollita, el pancito, los granitos para llevarle a las vidas griegas, fueron unos héroes de la fe. Dos de ellos, el primero fue Esteban, que el hombre salía a comprar a la cebollita, la papita y en medio del mercado se encontraba la gente y empezaba a hablarle del Señor. Pero con una pasión increíble y dice la palabra que les daré poder, tendrán poder y darán testimonio. Y la prueba más significativa de que la manifestación de que el Espíritu Santo está en una persona, es una persona que está testificando con su ejemplo y con lo que dice. Entonces, este Esteban andaba en la placita comprando la comidita de las vidas y iba testificando del Señor. Pero lo más increíble es que este apóstol Matías, que fue nombrado a la suerte con un proceso que ya pasó de moda, desaparece de la Biblia mientras que Esteban se convierte en un héroe de la fe y fue el primer mártir de la fe y cuando estaba a punto de morir miró a los cielos y vio los cielos abiertos y vio al Señor y vio al Hijo de Dios parado a su diestra. Y eso yo creo que en este momento yo creo que es súper inspirador porque no importa el trabajo que nosotros hagamos qué tan importante es sino con qué pasión lo hacemos. Entonces, eso que nos enseña que por pequeña que sea la labor que tengamos a cargo en el servicio al Señor si lo hacemos con la pasión podríamos lograr lo que logró Esteban que fue capaz de ver los cielos abiertos y ver la gloria de Dios o por no ir más lejos lograr lo que logró Felipe que fue capaz de llevar el Evangelio hasta los fines de la tierra como fue África por medio del Etíope gracias a la predicación que hizo estos cocineros estos ayudantes sociales del Rey nombrados entonces el mensaje es básico es estar siempre seguros que estamos guiados por el Espíritu Santo y lo segundo que no importa el trabajo por pequeño que sea si lo hacemos con la pasión y la entrega seremos capaces de transformar y solo un dato adicional cuando estaba leyendo lo de Esteban Esteban antes de morir estaba dando un discurso antes de ser apedreado y uno de los que estaba escuchando ese discurso fue el famoso Saulo que después se convirtió en apóstol o sea Esteban puso la primera piedra para la conversión del apóstol Pablo esto es maravilloso o sea el cocinero ayudó a que Saulo se convirtiera en el que hoy conocemos y que el Señor tanto utilizó como Pablo bueno eso quería yo creo que es de aporte para lo que se está haciendo en la misión para que siempre estemos guiados por el Espíritu Santo y valoremos cuando es puesto sobre nosotros un encargo y por pequeño que sea estamos seguros que va a tener un impacto grande eso y gracias por permitirme participar muchas gracias muy buena muy buena aportación casi para terminar muchas gracias y bueno ahora ya sí para finalizar pues la menor de la familia una despedida para todos nuestros espectadores bueno yo voy a tratar de resumir esto que no me no me voy a quedar con esto antes de despedirme la misión es que nadie se pierda y que podamos reconciliar al hombre con Dios creo que es parte del logo de la misión y es la visión y la misión que mi papá tuvo en algún momento para no solo para la misión sino para todos nosotros hasta el último momento mi papá antes de fallecer tuvo clara su pasión y era una pasión de reconciliar a cada una de las personas con las que él tuviera contacto con Dios antes de que lo entubaran antes de fallecer él tomó las manos de los médicos hizo una última oración por ellos y por su vida entonces cuando alguien tiene la convicción que hasta el último momento de su vida debe tener la oportunidad de compartir de Dios para que las personas sepan de él no podemos perder nuestro tiempo no podemos perder la oportunidad de compartir de Dios y de colocar esta pasión como emblema y como manera y forma de vivir yo no estoy preparada para que las piedras hablen así que dejémonos usar cada uno de nosotros en el lugar donde estemos para llevar una semilla que algún día dé fruto así yo me despido y les mando un abrazo de mi parte y de parte de toda mi familia los amamos nos encanta que nos vean nos encanta que estén aquí para nosotros y que dispongan su corazón no solamente para escucharnos a nosotros sino para tener a Dios y llevar de Dios al lugar donde vayan eso también es una misión pues ahora sí muchas gracias a todos los que van a ver este video esperamos sobre todo que les sirva para conocer más la misión para conocer lo que se ha hecho lo que había en el corazón de misionero Wilson cuál era su propósito y animarles a que hagan suyos todos estos mensajes que la familia ha podido compartir que reflexionen en ellos y que bueno pues aquí está toda la familia entera a su disposición para cualquier ayuda que necesiten para seguir compartiéndoles la palabra y acercándoles pues todo lo posible en nuestras manos porque lo que no pues ya se encarga Dios de hacerlo un saludo para todos un abrazo y les esperamos en las siguientes entrevistas que vayamos a hacer gracias Miguel Ángel gracias 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 Miguel un saludo para todos un saludo para todos besitos les bendiga besitos chao un saludo un saludo un saludo un saludo